La Ciencia Desde siempre, la humanidad buscó entender el universo. Para las culturas antiguas, el origen de los astros que veían en el cielo estaba relacionado a dioses. Pero la ciencia avanzó y descubrimos caminos precisos para comprender nuestro cosmos y su historia. La Ciencia Cuando, en 1929, se observó que las galaxias lejanas se estaban alejando de la Tierra a gran velocidad, se llegó a la conclusión de que el universo se estaba expandiendo. La evolución del universo, es decir, sus cambios a lo largo del tiempo, se estudian analizando el contenido de materia y energía y observando su velocidad de expansión. La materia no está distribuida de manera uniforme. En el universo vemos planetas, estrellas, pero también estructuras mucho más grandes, como galaxias, cúmulos de galaxias, filamentos y regiones casi vacías. Estas estructuras fueron creciendo durante la historia del universo a partir de pequeñas inhomogeneidades que había en el universo primitivo. Estudiar la distribución de materia nos permite testear las teorías físicas que predicen su evolución y, también, las condiciones iniciales del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!